este tema está dedicado con cariño a un compañero trabajo a martín vergara martincito me pediste este tema seguramente para quedar bien con la patrona no picarán y encontré esta versión para mí está muy buena espero que te guste a vos también va a chocar Música 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 Aquí está bien con la patroa, chango Je, je, je El problema es que le vas a mostrar el video Y se va a tener ya conmigo Je, je, je ¡Arriba papá! con mucho ganillo y 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